Hoy veremos una historia asombrosa de fidelidad y comenzaremos hoy con el Efesios capítulo 6 y dice así, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando la caravana ismaelita pasó el Valle de Brom, a tiros de piedra de las tiendas de Jacob y los ismaelitas no quisieron que José fuera rescatado por su padre, el joven se dio cuenta de que su vida había dado un vuelco inesperado. Después de un tiempo, enjugó sus amargas lágrimas y decidió servir al Dios de sus padres a pesar de todas las circunstancias adversas. Si su destino era ser esclavo, quería ser el mejor esclavo del mundo. Así que cuando la caravana llegó a Egipto, fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Era solo un esclavo, pero desde el mismo principio llevó a cabo sus deberes con tanta fidelidad y diligencia que antes de mucho su amo le dio el encargo de su casa. Probablemente en aquel entonces llegó a conocer a alguno de los miembros de la corte egipcia y cuando los altos funcionarios del gobierno llegaban a casa de Potifar para cumplir con algunas de las funciones del estado, el esclavo hebreo escuchaba y observaba. Sin que él se diera cuenta, Dios lo estaba preparando para que llegara a ser el primer ministro de Egipto. Pero entonces, justamente cuando todo parecía ir tan bien, demasiado bien, en realidad, la esposa de Potifar lo acusó de intento de violación. La verdad era que ella había tratado de seducirlo y que él había resistido sus avances por lealtad a Dios y a su amo, pero ¿qué valía la palabra de un esclavo frente a la de su ama? Y como resultado, José fue injustamente arrojado a prisión por ser fiel a su amo y a su Dios. Y al llegar a este punto, José pudo haber razonado así. Hasta aquí he tratado de hacer lo correcto. ¿Y qué he ganado? Nada más que dificultades, pues no vale la pena servir a Dios. De aquí en adelante no serviría a nadie. Pero José no lo hizo. En lugar de ello, decidió que si iba a la cárcel, sería el mejor preso del mundo y llegó a ser esclavo de esclavos. Sirvió a sus compañeros de prisión y manifestó tal fidelidad que antes de mucho el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. La esclavitud es cosa del pasado, pero la mayor parte de nosotros tenemos que responder de una manera u otra a ciertos amos, de manera que el principio que hay que obrar bien porque eso es lo correcto sigue teniendo aplicación en el día de hoy, ¿verdad? Sí, si Dios lo dice en su palabra. Y vemos los resultados maravillosos a través de la historia. Déjame decirte, si Dios lo dice, es para nuestro bien, porque Él desea para nosotros siempre una mejor manera de vivir.